Tradicionalmente el mes de septiembre no suele ser bueno para el mercado laboral y de nuevo la máxima se cumplió. Después de la subida de agosto y agravado por el final de la temporada alta, de nuevo el mes pasado registró un aumento del número de parados, en concreto 777, se incorporaron a las listas del Servicio Andaluz de Empleo, una subida del 8,48%. Aún así el total de desempleado sigue por debajo de la barrera psicológica de los 10.000 en concreto en los 9.934. El dato positivo lo encontramos en la tasa interanual que dejó 41 desempleados menos que en el mismo mes del año pasado. Sin embargo entonces el final del verano dejó menos parados, 675, que en este ejercicio. Siendo malos se trata sin embargo del mejor dato de un mes de septiembre de los últimos 11 años. De esos 9.934 parados la mayor parte, 5.900, corresponde a mujeres. En la otra cara de la moneda la contratación se recupera después de la bajada de agosto y alcanza los 6.977, 767 contratos más que en el mes anterior. Del total 779 fueron de carácter indefinido, lo que representa 280 más que en el pasado mes. Tenemos un dato en septiembre del 19 de 6.977 contratos con respecto a los datos del año anterior que fueron 5.921, tenemos casi mil contratos más que el año pasado. Es un dato muy bueno, afecto a contratos. La satisfacción de mil contratos nuevos en este ejercicio, en este año 2019, con lo cual satisfacción con los datos que planteamos. Una cifra para la esperanza, a la espera de ver qué ocurre con el mercado laboral, que encara un periodo complicado antes de que en dos meses se inicie la campaña de Navidad.